Y va a llegar en la recta final del primer tiempo el primer gol del partido, que marca así Christian Bieri. Era el minuto 43, 1-0. Apareció Juninho, no había aparecido mucho en la primera parte, había sido Caminero el jugador más destacado del Atlético, pero engancha ese balón, da un pase con túnel incluido, no sé si se puede apreciar bien la repetición. La inteligencia de Juninho que todos sabemos. Y este gol es histórico.